Gustavo Lema afirma que Chino Huerta ha rechazado ofertas muy importantes por quedarse Pumas. No quiere dejar a los universitarios. El mercado de verano ya comenzó para los equipos de la Liga MX, con lo que empiezan a reforzarse de cara a la apertura 2024, aunque, con los movimientos también perderán algunos jugadores, sin embargo, no es caso en Pumas con César, Chino, Huerta. Los felinos han perdido varios jugadores esta temporada baja, tal y como lo fueron Toto Salvio, Jesús Molina, Adrián Aldrete y Cristian Tabó. Sin embargo, de acuerdo con el entrenador, Gustavo Lema, Huerta no apunta a ser una de las bajas este torneo. En entrevista para Caliente TV, Gustavo Lema reveló que Chino Huerta ha tenido varias ofertas muy importantes, pero las ha rechazado con el fin de permanecer en Pumas para la siguiente temporada. Estamos felices por su presente y queremos lo mejor para él. Nos encantaría que se quede, de hecho, lo tengo que de decir, ha recibido muchas ofertas muy buenas para la carrera de cualquier futbolista y él ha decidido quedarse, reveló Lema. A pesar de estos comentarios, el estratega argentino también confesó que sigue existiendo las posibilidades de su salida, especialmente si se trata de ir al fútbol de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!